Como una amiga como tú Haces que el cielo sea siempre más así Hablando así de mí en mí Todo podemos compartir O si mi chiste te gustó Tu risa lo dirá Si algo tengo que elegir Quiero tu risa para mí A donde tú estés allí yo te seguiré Cuidando en mi corazón Por siempre estarás por mí Y yo por ti Dos voces, una canción Y a donde tú estés allí te seguiré Mi nombre es de decir Y yo apareceré Si algo tengo que elegir Quiero tu risa para mí A donde tú estés allí yo te seguiré Cuidando en mi corazón Por siempre estarás por mí Y yo por ti Dos voces, una relación Te seguiré Te seguiré Gracias por ver el video Gracias por ver el video